Encontramos una vez más con Sinester Clown, uno de los luchadores de, pues ya no sabemos si de OLT o de San Andrés, de LWC, no sabemos qué onda. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Ahorita te queremos preguntar, Sinester, a partir de que pasó lo de este chavo Einar el vikingo, se dieron a conocer más las luchas moleras, como les llaman de alguna manera. Entonces mucha gente está criticando que por qué existen estas luchas moleras. ¿Qué podrías decirle tú a la gente con respecto a esas luchas? A ver, a ver. En primera, las únicas moleras que yo conozco son las de Puebla y las de Oaxaca. Estas luchas que se hacen, se puede decir, en las colonias, en los mercados, en la feria, se hace para darle gusto a la gente, gusto y hacer conocer la lucha libre. Porque mucha gente no tiene para comprar un boleto de alguna empresa, triple A, consejo, de crash. Son precios muy elevados. Y nosotros, yo lo puedo decir, nosotros que venimos a esas luchas mal llamadas moleras, lo hacemos para darle ese gusto a la gente. Nos brindamos para ellos al mil. No importa que no seamos reconocidos por televisión, por periódicos, por prensa. Lo único que importa es darle esa alegría y ese gusto a la gente y a los niños que nos van a ver. Perfecto. Y bueno, si nos permites preguntarte, ¿tú qué opinas acerca de tu trayectoria como luchador? ¿Tú estás en la lucha libre por amor o por dinero? No, no, no. Yo estoy por amor a este deporte. Yo desde niño, y es verdad, yo era de los que se ponían a jugar con los muñequitos del santo y del lookdemon, los que estaban así paraditos. Exacto. Tengo mucha experiencia con esos juguetes, con esos muñecos. Tengo detalles bonitos con ellos. Yo en este deporte estoy por amor, porque crecí con ese deporte. Porque en mi familia tengo a mi primo, que es luchador, con orgullo lo digo, igual mi profesor, el tigre volador. Igual como muchos profesores, tengo mi profesor Saigo, Satán, Barrio 18, que me han enseñado el amor por este deporte. Perfecto, y bueno, por último, ¿nos podrías decir quiénes fueron tus luchadores de inspiración para llegar a este momento que estás viviendo hoy? Ok, al principio, y lo traigo aquí tatuado, y en verdad, es uno de mis grandes luchadores, uno de mis favoritos, el señor Blue Demon. De ahí viene el solitario, el gran perro guayo, el damdemon, el Saigo, Odako, Satán, Barrio 18. Son muchos luchadores, por lo que yo amo este deporte y que me han enseñado varias cosas. Por último, ¿qué mensaje le podrías dar a la gente acerca de la lucha libre que se le está trayendo a los pueblitos, para que pues sigan asistiendo y no dejen morir esta bonita tradición? Señores, nosotros vamos a esos lugares a entregarnos al mil para ustedes, para sacarles ese estrés que tienen del diario, de todos los problemas. Aquí al técnico se le da un aplauso al rudo, una mentada de madre, pero esa mentada de madre para nosotros es genial. Son las mejores luchas, muchas veces nos entregamos más que ni en una empresa grande. Nos damos al mil, por toda esa gente bonita y todos esos niños que van a vernos. Perfecto, perfecto. Te lo agradecemos mucho, muchas gracias y vamos a estar al pendiente de tu carrera. Gracias y arriba ULT.